Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En investigadores criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad, traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Héctor, y el día de hoy te traigo otro caso más. Caso Hermanos Menéndez Las historias de crímenes verdaderos, el género llamado en inglés true crime, fascinan a una porción cada vez mayor de la población mundial. Como ejemplo de esto está Estados Unidos, país en el que la popularidad de los documentales de true crime ha crecido enormemente en los últimos años, mucho más que otros subgéneros de documentales, que han crecido en total un 63% entre enero de 2018 y marzo de 2021, según la compañía de análisis de datos Parrot Analytics. Y si hablamos de medios que dejaron una marca en este género, sobre todo en el mismo Estados Unidos, es imposible no hablar de Court TV. Creada en 1991, la televisora comenzó transmitiendo juicios criminales en vivo con comentarios hechos por expertos legales. Desde entonces, la cadena fue ganando popularidad, gracias a la cual se expandió y diversificó. Y si buscamos el momento en el que se consolidó el lugar de este gigante del true crime, tenemos que dirigir nuestra mirada al año 1993, cuando el canal transmitió un juicio que se ganaría el interés de miles de televidentes, y en el que incursionaremos el día de hoy. Unas palabras de apertura Hacerle justicia a un caso tan complejo como el de Lyle y Eric Menéndez en un solo video es prácticamente imposible. La gran cantidad de detalles y de giros involucrados en la historia ya de por sí dificultan hacer un resumen que no deje de lado algún dato importante. Aún más, lo que se entienda que fueron los hechos del caso puede cambiar drásticamente dependiendo del punto de vista que se adopte acerca del mismo. En este video, no trataremos de tomar posición sobre los resultados de los juicios. En cambio, ofreceremos un recuento de varios de los aspectos más importantes del caso. Un amor prohibido Mary Louise Anderson nació el 14 de octubre de 1941 en Illinois, Estados Unidos, la menor de los cuatro hijos de Charles y May Anderson. Kitty, una familia de clase media alta. Kitty ingresó en la Universidad del Sur de Illinois en 1958, donde participó del Departamento de Producción Audiovisual de la Institución. En su último año, Kitty conoció a un joven de primer año llamado José Menéndez, del cual terminaría enamorándose. José era tres años menor que Kitty, habiendo nacido el 6 de mayo de 1944. Inmigrante cubano proveniente de una familia de clase media alta de la Habana, sus padres, José Francisco Menéndez y María Carlota Janio, fueron destacados deportistas. José tenía dos hermanas mayores, llamadas Teresita y Marta. Menéndez estudiaba en la Universidad del Sur de Illinois con una beca atlética. El retraído deportista y la ambiciosa productora congeniaron rápidamente, a pesar de la diferencia de edad. Se escaparon y casaron en secreto en 1963. Después de la graduación de Kitty, se mudaron a Nueva York, donde José terminó sus estudios. Kitty abandonó su carrera para apoyarla de su esposo, quien se graduó en Administración de Empresas y Contaduría en 1967. El precio del éxito José Menéndez supo cómo moverse en el mundo de los negocios, y ascendió con rapidez en todas las empresas en las que trabajó. Estas fueron muchas, porque, con la misma facilidad con la que lo ascendían a los mayores escalafones empresariales, así también se metía en problemas que lo obligaban a incursionar en otras compañías e industrias. En todos sus años de carrera, se ganó la fama de tratar mal a sus subordinados, y de tener malas prácticas en asuntos de negocios. Aún así, José supo mantener su estatus entre las dificultades. En 1968, nació el primer hijo de los Menéndez, Joseph Lyle, el día 10 de enero. En 1971, nació el segundo hijo Menéndez, Eric, el 27 de noviembre. El matrimonio de José y Kitty Menéndez era individualmente vertical. El marido tomaba decisiones por ambos sin consultar, y la esposa acataba. José tuvo una serie de amoríos por fuera del matrimonio, uno de los cuales fue con una empresaria neoyorquina llamada Louise. La sospecha de Kitty no hizo sino crecer con el paso de los años, hasta que finalmente se enteró de la verdad en 1986, de boca del mismo José. Esto catalizó la depresión de Kitty, quien incluso tuvo pensamientos suicidas. Los Menéndez tuvieron muchas mudanzas siguiendo los cambios de trabajo del patriarca. Unos años, en 1980, José consiguió la posición de presidente de Live, una distribuidora de videos con lazos en la industria cinematográfica. Entonces la familia se mudó a la costa del Pacífico de Estados Unidos. El nuevo hogar de los Menéndez sería el suburbio de Calabazas, en el noroeste del Valle de San Francisco. Para este entonces, el hijo mayor Lyle, ya de 18 años, vivía en el campus de la Universidad de Princeton, de la que era alumno. Una infancia dura Lyle y Eric Menéndez vivieron bajo el control estricto de su padre desde muy temprana edad. Se los crió para que fueran obedientes y para que aspiraran a los estándares de excelencia que les imponía José. La presión y el maltrato demandaba mucho de Lyle y Eric, quienes desarrollaron varias condiciones físicas y psicológicas relacionadas con el estrés y la inseguridad. Los hermanos Menéndez fueron muy unidos desde la infancia. A falta de una figura paterna amorosa, Lyle se ganó un lugar similar en la vida de Eric, su hermano menor. Sin embargo, las personalidades de los hermanos eran muy diferentes. De entre los dos, Lyle siempre tuvo una personalidad más fuerte, mientras que Eric era más tranquilo. Ambos empezaron a jugar tenis a los 9 años por decisión de su padre. Ambos chicos nunca fueron alumnos excelentes y hasta tuvieron problemas de aprendizaje. Al saber de estas dificultades, la solución de José y Kitty Menéndez fue hacer la tarea por ellos. El control del padre y la dependencia de los hijos continuó inclusive cuando entraron en la universidad. Lyle, el mayor, fue aceptado en la Universidad de Princeton en 1987, pero el joven no estaba interesado en los estudios y en el primer semestre fue acusado de plagio, por lo cual lo suspendieron por un año. Durante este tiempo, trabajó en Lyle, al mando de su padre, quien al poco tiempo lo despidió por no cumplir con sus responsabilidades y no tratar bien con los demás empleados. Por esta época, Eric y un amigo del colegio, Craig Signarelli, escribieron un guión llamado Amigos, que trata de un niño que asesina a sus padres millonarios para cobrar la herencia. Pero, de delitos reales, el único que se le imputó a los hermanos fue una serie de robos en las ricas casas de calabazas en 1988, por los cuales Eric hizo servicio comunitario y José pagó una restitución por los bienes perdidos. Después de este y otros problemas en los que estuvieron involucrados los hermanos, los padres llegaron al punto de amenazar con sacarlos de sus testamentos. En el verano de 1989, había una indudable tensión en la casa de los Menéndez, ahora en Beverly Hills. Para esta época, Kitty empezó a cerrar con llave la puerta de su cuarto durante la noche. En esa misma habitación, ella y su esposo tenían guardados dos rifles. Los jóvenes de 21 y 18 años tampoco tenían unas llaves propias para entrar en la casa. Según le contó Kitty a su psiquiatra, tenía miedo de que sus hijos fueran psicópatas. En definitiva, por más que quisieran mantener las apariencias, la familia estaba en muy malos términos en el verano de 1989. Noche de películas El domingo 20 de agosto de 1989, el servicio de emergencias de Beverly Hills recibió una llamada a las 11.47 de la noche. En ella, un hombre decía entre sollozos que habían matado a sus padres. Era Lyle, el mayor de los hermanos Menéndez. Lyle, el mayor de los hermanos Menéndez. Lyle, el mayor de los hermanos Menéndez. Llegué en casa. Llegué en casa. Llegué en familia. Llegué en casa masih en la casa, los que se les llevó. Aquí, después de hablar con Eric. K babita. Llegué en ella. Llegué en la tarea quien se le ac Vater. Los policías que llegaron a la casa oyeron gritos y vieron cómo dos hombres salían corriendo de la puerta de entrada. Los hombres les pasaron por al lado a los oficiales y cayeron de rodillas en el pasto. Gritaban una y otra vez, ¡Dios mío, no puedo creerlo! Eran los hermanos Lyle y Eric Menéndez, con quienes trataron de hablar sin éxito. Dentro de la casa, los oficiales hallaron los cuerpos de José y Kitty Menéndez. Estaban en muy mal estado, completamente destrozados, con múltiples heridas de escopeta que los dejaron irreconocibles. El cuerpo de José Menéndez estaba sentado en el sofá, mientras que Kitty Menéndez estaba tirada sin vida en el suelo. Lyle y Eric fueron llevados al departamento de policía a ser interrogados, si bien los oficiales no sospechaban de los hermanos. Según explicaron estos, esa noche después de las ocho, fueron a ver la nueva película de Batman. Al finalizar la función, y después de haber conducido por un tiempo, los hermanos quedaron con un amigo para verse en un restaurante y tomar unos tragos. Fue entonces que fueron en auto a su casa, para recoger la identificación falsa de Eric, quien con 18 años no podía comprar bebidas alcohólicas legalmente. En el interrogatorio, los hermanos dijeron haber visto humo saliendo de la casa, detalle que no concordaba con lo que vieron los policías que llegaron tras la llamada de emergencia. Hablaron de las tendencias suicidas de su madre, y cuando les preguntaron sobre posibles enemigos de sus padres, Lyle sugirió que podía haber sido la mafia. La policía no les hizo pruebas de rastros de pólvora a los hermanos, para comprobar que no hubieran disparado un arma recientemente. Las autopsias fueron realizadas por el Dr. Irwin Golden, tres días después de los hechos. Golden no pudo determinar el orden en el que se hicieron las múltiples heridas de bala en los cuerpos de José y Kitty Menéndez. Lo único que se determinó al respecto, fue que el disparo en la rodilla de cada víctima había sido el último. Esto no concordaba con la idea de que los perpetradores hubieran sido miembros de la mafia, puesto que la técnica suele ser utilizada para incapacitar a la víctima antes de matarla. En consecuencia, los investigadores concluyeron que estos disparos fueron hechos con el fin de despistarlos. Sobre el resto de las heridas, basta con decir que fueron producto de numerosos disparos a corta distancia, desde la cabeza hasta las rodillas, tanto desde atrás como desde el frente, y que les deformaron los rostros, les rompieron los huesos y destrozaron sus órganos internos. Uno de los disparos contra José se realizó con el cañón de la pistola apoyado a la parte posterior de su cabeza. Después de la tormenta, viene la calma. Los investigadores se mantuvieron al tanto de la vida de los Menéndez. En los meses que siguieron al doble asesinato de sus padres, Lyle y Eric Menéndez realizaron grandes gastos en autos, joyas y hasta en guardaespaldas, después de recibir unos 650 mil dólares por el seguro de vida de su padre. También esperaban recibir otros 4 millones por la herencia. Más allá de esos lujos, cada hermano decidió invertir en sus propios proyectos de vida. Así, mientras Eric contrataba un costoso entrenador personal de tenis, al cual llevaba a partidos internacionales, Lyle decidió adquirir negocios con los que perpetuar su fortuna. Después de varias compras fallidas, terminó volviéndose propietario de un restaurante. Otro detalle que llamó la atención de la policía, fue que el 31 de agosto, los hermanos llamaron a un técnico para que borrara los datos contenidos en la computadora de Kitty Menéndez. Según reveló un amigo de Lyle, éste le había pedido al técnico que hiciera imposible recuperar una nueva versión del testamento de sus padres que supuestamente estaba guardada en la máquina. A raíz de una entrevista que le hiciera la policía el 24 de octubre, en la que se quejó de su hermano, Eric se vio con su psicoterapeuta, Jerome Ossiel. La sesión consistió en una caminata en la que Eric habló principalmente sobre su depresión. Pero cuando estaban a las puertas del consultorio, se tomó una pausa antes de revelarle a Ossiel que él y Lyle habían matado a sus padres. El secreto mejor guardado es el que no se cuenta. Abrigado por la confidencialidad entre paciente y terapeuta, Eric le contó a Ossiel los motivos y los pasos por los que realizaron el doble parricidio. Hartos del control y el maltrato de José Menéndez e inspirados por una miniserie basada en un famoso caso criminal, los hermanos empezaron a urdir un plan conjunto para matar a sus padres. El plan del patriarca de desheredarlos había sido la gota que derramó el vaso. Fue por eso mismo que tenían que tomar acción de manera rápida y decidida para asegurarse la herencia. En cuanto a su madre, la matarían también, seguros de que no soportaría la pérdida de su esposo. En ese punto de la historia, Ossiel decidió llamar a Lyle antes de continuar la sesión. Mientras llegaba, Eric le contó al psicólogo que compraron las escopetas en San Diego y que después de los asesinatos, las lanzaron por el desfiladero de un cañón cercano a la Ruta Mulholland Drive. Tiraron la ropa manchada con sangre junto con las carcasas de escopeta en el basurero de una estación de servicio. Fue entonces que fueron a casa en el auto de Eric. Habían tenido planeado ir a verse en un restaurante con un amigo, pero Eric estaba en un muy mal estado emocional y por eso decidieron ir a casa y llamar a la policía. Después de que Eric contó todo esto, llegó Lyle, alterado porque su hermano hubiera revelado la verdad sin consultarle. Ossiel les explicó a los hermanos que el cometer un crimen como ese de manera premeditada y con un fin en mente era un comportamiento propio de un sociópata. Según contaría el psicólogo más adelante, los hermanos se miraron el uno al otro y dijeron, somos sociópatas. Más tarde, Lyle amenazó a Ossiel con matarlo si llegaba a revelar su secreto. A esta amenaza la siguió otra en la sesión que tuvieron los hermanos con Ossiel dos días después. En vez de denunciar a los hermanos, Ossiel decidió continuar con la terapia, supuestamente para ayudarlos a identificar las causas que los llevaron a cometer el homicidio de sus padres. Mientras tanto, y a sabiendas de los hermanos, el doctor Ossiel grabó las sesiones. Los encuentros grabados se extendieron por meses sin conocimiento de la policía, la cual igualmente seguía la pista de los hermanos por su propia cuenta. Un indicio importante fueron las declaraciones que dio el 17 de noviembre un amigo de Eric, Craig Signarelli. Según él, Eric le confesó haber matado a sus padres junto a su hermano y describió cómo no se atrevió a matar a su madre, por lo cual Lyle intervino para hacer el disparo fatal. En conjunto con la fiscalía del distrito, los detectives convencieron a Craig de que se pusiera un micrófono oculto para grabar otra conversación con Eric el 29 de noviembre. Ese día, el sospechoso le dijo a su amigo que le había mentido antes y que él y su hermano no tenían nada que ver con las muertes de sus padres. En ojos de los investigadores, esto confirmaba la historia de Signarelli, puesto que Eric sí le había dicho que perpetraron el crimen. La subsecuente búsqueda de las escopetas fue infructuosa, pero una nueva pista inesperada reviviría el caso varios meses después. El 5 de marzo de 1990, una mujer llamada Judalon Smith hizo declaración ante la policía. Smith era la amante de Jerome Ossiel, el terapeuta de los hermanos Menéndez. En ese momento, la mujer le dijo a la policía que oyó una discusión entre Lyle y Eric en el consultorio de Ossiel durante su primera sesión, así como la amenaza de Lyle. También les habló de las grabaciones que estaba haciendo Ossiel en las que los hermanos se incriminaban. Tres días después, los detectives obtuvieron una orden de registro para acceder a las grabaciones. Eran en total 17 en las cintas de audio, más 7 páginas de anotaciones escritas. Habiendo escuchado las confesiones, apuraron el paso para arrestar a los Menéndez. La detención de Lyle ocurrió ese mismo día, pasada la una de la tarde, cuando volvía a la mansión de Beverly Hills en su auto con unos amigos. Eric Menéndez decidió entregarse poco después, encontrándose con la policía en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 11 de marzo de 1990 al volver de un torneo de tenis en Israel. Un juicio controvertido Lyle y Eric Menéndez fueron imputados del asesinato de sus padres el 26 de marzo de 1990. El cargo específicamente era de asesinato múltiple por beneficio económico y premeditación, con un arma de fuego cargada. Los hermanos, por supuesto, se declararon no culpables. La principal prueba de la acusación fue una de las cintas que contenía los apuntes dictados por Ossiel de una de las sesiones con Lyle y Eric y que fue la única que fue finalmente admitida como evidencia. El juicio de Eric y Lyle Menéndez tuvo inicio el 20 de julio de 1993, ante el escrutinio público provisto por una única cámara de televisión perteneciente al canal Court TV. La defensa, prácticamente dirigida por la abogada Leslie Abramson, admitió que los hermanos perpetraron el homicidio de sus padres. Dijo, sin embargo, que Eric y Lyle actuaron como respuesta a una creciente sensación de miedo hacia José y Kitty Menéndez a causa de una seria situación de abuso infantil de tipo físico, mental y sexual que se extendió hasta la adultez de los jóvenes. La defensa argumentó que ambos hermanos y sobre todo Eric habían sido objeto de abuso sexual infligido por Kitty y sobre todo por José. Según las declaraciones de los hermanos y otros testigos, antes de los asesinatos, Eric le había revelado a Lyle que su padre lo había estado abusando desde que tenía seis años de edad. El descubrimiento había llevado a Lyle a compartir su propia experiencia de maltrato vivida entre los seis y los ocho años, también a manos de José. Después de eso, Lyle habría confrontado a su padre diciéndole que se iría de la casa junto con su hermano. En respuesta, José Menéndez habría amenazado de muerte a los jóvenes para esconder el secreto. Ante esto, y sabiendo de las armas guardadas en el cuarto de sus progenitores, los hermanos compraron las dos escopetas. Los hermanos dijeron que creían que sus padres tenían planeado matarlos en la noche del crimen. Según la defensa, incluso si esta creencia era infundada, los hermanos de verdad temían por sus vidas. Esta era la conclusión a la que quería llegar la defensa, ya que podía disminuir la pena que le pudieran dar a los acusados por el crimen. La labor de la defensa fue, pues, la de probar la toxicidad del ambiente familiar de la familia Menéndez y convencer a los jurados de la verdad del abuso sexual presuntamente sufrido por Eric y Lyle. La acusación, por su parte, buscó contrarrestar esta versión argumentando que los hermanos nunca hablaron de este abuso con su terapeuta. Ambas partes llamaron a decenas de testigos, entre expertos, familiares, amigos y conocidos. La credibilidad de cada uno de ellos fue fuertemente cuestionada por la parte contraria. El testigo estrella de la acusación, el doctor Jerome Ossiel, no se escapó de este tratamiento. De los hermanos, Lyle prestó declaración a lo largo de nueve días. Describió en detalle el abuso sexual que habría sufrido por parte de su padre entre los seis y los ocho años y a manos de su madre entre los once y los doce. Lyle dijo que la razón por la que no llamaron a la policía fue porque pensaban que no les creerían si les contaban sobre el abuso. Lyle dijo que el 20 de agosto sus padres cerraron las puertas para que no salieran de la mansión. Esta habría sido la señal de alarma para Kyle y Eric. I thought they were going ahead with their plan to kill us. ¿Ves recuerda firing a very close shot at your father? I believe so I don't remember the shot Really But I Remember the picture The picture you saw here Are you talking about your dad's head wound Yes At some point was your gun empty Yes Did you Was there something About your mother that you learned then Either through Eric or you saw something Or heard something Could see sort of behind my dad Really But could see somebody Seemed like moving in the direction Of where my brother should be And So I reloaded I ran around And shot my mom I switched over I shot her close Eric Eric Empezó a declarar El 27 de septiembre El también dijo Que creía que sus padres Los matarían la noche Del 20 de agosto Del 89 Al igual que su hermano Dio testimonio del abuso sexual A manos de José Menéndez Del cual Kitty Habría sido cómplice First of all What was it that you wanted to improve in your life I wanted to To end the sex With my dad I was going to go to college And how was that going to end The sex with your dad I was going to get away from him And I wasn't going to sleep with the house anymore She told me that if I would have kept my mouth shut Things might have worked out in the family That meant that things had not worked out in the family And I believed that she was going to kill us Los testigos llamados por la defensa Coincidían en que los hermanos Mostraban signos de haber sido abusados psicológicamente La acusación, por su parte Se abstuvo de llamar a su propio perito En total, fueron 101 los testigos Que declararon en el primer juicio De los hermanos Menéndez Sin duda, las declaraciones Que más llamaron la atención Y que más controversia causaron Fueron las de Eric y Lyle Para quien se pone del lado de la defensa Los sentidos y detallados testimonios De los dos hermanos Puntualizados por momentos de llanto Y voces quebradas Eran una expresión genuina Del trauma causado por años De los peores maltratos Por su parte Quien cree los argumentos de la fiscalía Tiende a ver en las mismas declaraciones Un pacto bien orquestado De mentiras y manipulación La polarización afectó de manera crucial El resultado del juicio Que se dio a conocer en enero El jurado de cada hermano Duró semanas en pronunciarse En ambos casos El resultado fue el mismo Los dos jurados No pudieron ponerse de acuerdo Acerca de ninguno de los cargos En consecuencia El juez declaró nulos ambos juicios El segundo juicio El nuevo juicio Se fijó para agosto de 1995 Esta vez habría un solo jurado Para ambos hermanos Y no se permitieron cámaras de televisión En el tribunal Hubo nuevos abogados de ambos lados Salvo por Abramson Quien siguió representando a Eric Esta vez declararon más de 60 testigos Número mucho menor Que la centena del primero El juez limitó la cantidad De testigos expertos Que podía presentar la defensa Así como los tipos de argumentos Que podían hacer Particularmente los concernientes A la teoría del abuso infantil El argumento principal De la acusación Fue una simulación Computerizada del crimen La cual apoyaba la teoría De que los hermanos Habían actuado premeditadamente Esta reconstrucción de los hechos Fue criticada duramente Por la defensa Sobre la base de que Según testimonio de testigos peritos La misma no tomaba en cuenta Muchos aspectos de la escena del crimen El 16 de febrero de 1996 El juez Weisberg Determinó que no había suficiente evidencia De que los hermanos Hubieran estado en peligro inminente El 20 de marzo Después de tan solo Cuatro días de discusiones El jurado sentenció A cada uno de los hermanos Lyle y Eric Menéndez De dos cargos de asesinato En primer grado Y de conspiración Para cometer asesinato Con los agravantes De premeditación Y múltiple asesinato Después de la sentencia Siguió la última fase del juicio Destinada a determinar La pena de los acusados Esta etapa Al igual que el resto del juicio No estuvo libre de reveses Ya que el 4 de abril Se descubrieron unos apuntes Que incriminaban a Eric Entre las notas De su nuevo psicólogo Las más de 20 páginas Habían sido omitidas O manipuladas Por órdenes de la defensa Cuando fueron presentadas Durante el primer juicio Esto no cambió El resultado del proceso Pero sí debilitó El argumento De la defensa A la hora de pedir Una pena más leve Para los hermanos Finalmente El 17 de abril El jurado decidió Que la condena De los hermanos Menéndez Debía ser La prisión De por vida Ningún miembro Del jurado Creía que los hermanos Hubieran matado Por miedo Como decía La defensa Ni tampoco Por codicia Como decía La acusación El 2 de julio El juez Weisberg Aplicó las condenas De manera consecutiva Lyle y Eric Fueron enviados A prisiones separadas Donde se los calificó Como prisioneros De máxima seguridad Los hermanos No se volvieron a ver Por más de 20 años Hasta que el 4 de abril De 2018 Lyle fue transferido A la misma prisión Que Eric En una unidad Habitacional Diseñada para Las personas privadas De libertad Que quieren participar En programas educativos Y de rehabilitación El juicio De los hermanos Menéndez Tuvo un gran impacto Dentro y fuera De las fronteras De Estados Unidos Y ha sido motivo De numerosas controversias Que siguen Al día de hoy Muchas personas Sostienen que los juicios No fueron justos Ya que no se le dio El crédito Debido al testimonio De abuso infantil De Lyle y Eric Sin duda alguna El caso De los Menéndez Es una muestra Más de las complejidades Propias De todos los asuntos Humanos Incluso De los que nos parecen Los más atroces Y por lo tanto Más difíciles De juzgar A primera vista Y bueno Querida audiencia Hasta aquí Una investigación más ¿Qué opinan Del caso de hoy? Nos gustaría mucho Leer sus comentarios Ya que su opinión Sobre los casos Es muy importante Para nosotros Recuerden siempre Hacerlo con el máximo Respeto posible Tanto para la víctima Como para los demás Espectadores Y nosotros Que los estaremos leyendo Antes de irte Deja tu me gusta Y suscríbete Si aún no lo estás Tampoco te olvides De compartir este video Si crees que a alguien Que conoces Le puede interesar Nos vemos Hasta otra Investigación criminal Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!